Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro del Interbloque, Juntos por el Cambio. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio también al ministro Nicolás Trota. A ver, yo me voy a referir a dos cuestiones que creemos importantes desde Juntos por el Cambio. Y sumarme, señor ministro, a la coincidencia que usted ha remarcado de que la escuela, las instituciones educativas, nuestros docentes y los alumnos y alumnas que asisten a cada una de ellas son irreemplazables. Pero usted hoy ha manifestado que no se tiene certeza de cuándo vamos a volver físicamente a las aulas. En este sentido, ministro, a nosotros nos gustaría preguntarle si evalúan modificar el calendario escolar, la agenda educativa, en lo que respecta a los tres niveles de obligatoriedad de la enseñanza. Y en ese sentido, si se evalúa el adelantamiento del receso escolar de invierno o la ampliación o extensión de clases en el verano y o la incorporación por ahí de días sábados para recuperar. Y en ese sentido, también, cuáles son las alternativas que se evalúan desde el Ministerio de Educación de la Nación como responsable primario de todo el sistema educativo nacional, pero que también compete al resto de las jurisdicciones y a los ministerios de cada una de las jurisdicciones, también como responsables primarios del sistema educativo, de qué manera evalúan el cumplimiento de los 180 días de clases que todos nos hemos comprometido y principalmente en acuerdo del Consejo Federal de Educación, si mal no recuerdo, fines del año pasado y lo que se estuvo trabajando también al respecto. Después, como usted sabe, ministro, la cuarentena, el aislamiento social y obligatoria implicó, como usted bien dice, y todos lo estamos viendo, la suspensión presenciales de clases en los distintos niveles y modalidades, y se propuso continuar con trayectorias pedagógicas en un plan de contingencia con modalidad virtual, en los niveles, en el nivel inicial, en el primario, en el secundario y en el superior. En este sentido, a nosotros también nos gustaría poder saber si ha evaluado el Ministerio de Educación de la Nación, con el resto de las jurisdicciones también, su funcionamiento y aplicación en cada una de las provincias de nuestro país, y si se han observado dificultades tecnológicas de accesibilidad o de conectividad. Y en este sentido, de haberse corroborado estas dificultades que tienen que se vinculpar con las cuestiones tecnológicas o de accesibilidad, cuáles son las acciones que tiene acordadas el Ministerio de Educación de la Nación para poder continuar y que realmente tenga un verdadero sentido la continuidad de estas trayectorias pedagógicas en un plan de contingencias y con movilidad virtual. Después, para nosotros es importante, Ministro, usted lo dijo en la introducción, poder conocer cómo se están definiendo los contenidos, tanto del material audiovisual como didáctico e impreso, que se propone a nuestros docentes y a las familias, y que si ese acuerdo de contenidos tiene que ver con el acuerdo también en el marco del Consejo Federal de Educación. Por otro lado, como usted sabe, también nos está preocupando la cuestión de la situación de que verdaderamente se pueda llegar a implementar este tipo de trayectorias pedagógicas y, en ese sentido, también si se han podido identificar claramente esas dificultades, como le decía al principio. Estas son las preguntas que yo le quería hacer. Las primeras, como bien le planteé, que están vinculadas a la agenda educativa y el calendario escolar y que tiene que ver también con darle una previsibilidad, no solamente a las familias, a nuestros estudiantes, sino también a los docentes en términos del cumplimiento de los 180 días de clases y de qué manera vamos a ir volviendo progresivamente a las aulas en cada una de las provincias. Muchísimas gracias. Gracias, Maximiliano.